Mientras se realiza el ritual de luto por la muerte de la menor de seis años que resultó herida por una bala perdida en su vivienda en el oriente de Cali, las autoridades siguen buscando informaciones adicionales que les ayuden en la investigación. La Policía Nacional ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para la persona que pueda ofrecer información útil para el establecimiento del hecho como tal. Según las primeras hipótesis, una arma de fuego que se encontraba en la vivienda al momento de los hechos huyera podido ser disparada. Se han encontrado unas manchas de sangre y un proyectil incrustado al interior de un colchón, el cual es ya motivo de análisis y de estudio. La Policía y el ICBF siguen las investigaciones para encontrar los eventuales cupales del hecho trágico.